Clasecita nocturna, regálenme un like si quieren seguir viendo clasecitas nocturnas Uy, hay buen tráfico, a pesar de ser de noche Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente Y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno señores, como ustedes son los que mandan en el video anterior que hice Me pidieron mucho que hiciera el mismo video, pero de noche Así que sí señores, vamos a hacer cambios de carril, pero de noche No se preocupen, tranquilos, yo sé que está de día Pero solamente voy a hacer esto el saludo, lo que yo les hable Pues porque ustedes saben que por la noche grabar es un poco complicado Se necesita de mucha luz y todo eso Y pues no hay luz porque es de noche y eso es un poco complicado Solo el ejercicio va a ser grabado por la noche, ¿listo? Entonces, empecemos Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Sí señores, formemos toda una comunidad de gente que quiera aprender a conducir Tutoriales, hablar sobre autos de todo tipo Bueno, gente que amen los autos en todos los sentidos y manera Tanto para aprender como para disfrutarlos y competir con ellos Entonces, hagamos una cosa Yo aquí arriba les voy a dejar la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Si a ustedes les gusta, pues se suscriben sin ningún compromiso Siempre que nos cambiemos de carril debemos de tener cuatro cosas en cuenta La primera, poner el direccional La segunda, si vamos a girar, a cambiarnos al carrer de la derecha Vamos a mirar los espejos del centro y de la derecha Y si vamos a cambiarnos a la izquierda, vamos a mirar los espejos del centro y de la izquierda Tercero, vamos a acelerar siempre que nos metamos Y la cuarta clave va a ser verle las dos luces al carro, camión o bus Que venga en el carril próximo al que nos vamos a cambiar Clasecita nocturna, regálenme un like si quieren seguir viendo clasecitas nocturnas Uy, hay buen tráfico, a pesar de ser de noche Bueno, aquí, que no venga un carro en los últimos 70 metros, o sea, aquí fue En esta maniobra me voy a cambiar al carril izquierdo Pero como nos damos cuenta, al mirar el espejo de la izquierda Solo se le ve una luz al carro que viene No se le ve el cáncer de las dos luces Por lo tanto, vienen muy cerca, si nos damos cuenta Luego de eso, nos alcanza un poco más Y ya se le empieza a ver ese costado al carro Con esto confirmamos que no nos podemos cambiar de carril Luego de que pase el primer auto, volvemos a mirar el espejo izquierdo Y esta vez, sí se le ven las dos luces al carro atrás Y además se ven hacia el lado interno del espejo Lo cual da un muy buen síntoma de que el otro carro viene lejos Por lo tanto, aceleramos y nos metemos Ahora nuevamente me voy a pasar al carril de la derecha Vuelvo y observo y en el espejo del centro se le ven perfectamente Las dos luces al taxi que viene justo detrás mío Para confirmar la acción, miro el espejo totalmente de la derecha Y también nos damos cuenta que se le ven las dos luces al carro Que viene detrás nuestro al taxi Por lo tanto, aceleramos y nos metemos Ahora vamos a hacer un slalom de cambios de carril Vamos a intercambiar de carriles pasando a todos los autos Con esto nos vamos a ayudar bastante del acelerador Y de los espejos del centro y los lados En el primer cambio de carril le logramos ver las dos luces al taxi que viene Tanto en el espejo central como en el lateral Derecho Luego de eso, volvemos y nos cambiamos a la izquierda Pero el taxi que acabamos de pasar tenía las luces muy altas Y la cámara no alcanzó a agarrar por el espejo a toma de las dos luces Sin embargo, con el ojo humano sí se alcanzaban a ver las dos luces por el espejo Hasta que yo no vi las dos luces por el espejo izquierdo No hice el cambio de carril Nos volvemos a regresar para pasar al Nissan March Lo mismo, esperar a que se vean las dos luces por el espejo central Y por el espejo lateral Para que ahí sí podamos efectuar el cambio Y bueno gente linda, espero les haya gustado mi tutorial Sobre cambios de carril de noche Realmente me encanta cuando les ayudo Me encanta ayudar a la gente en los temas de manejo Bueno, también recuerden seguirme en todas mis redes Aquí abajo les estaré dejando también como comentario principal Mi curso de Patreon Para que se suscriban a mis clases virtuales Y bueno, el resto de redes sociales también Si les gustó este video, regálenme un like También recuerden suscribirse Y bueno, nos vemos en un próximo video Bye